Música 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 Dale cintura Tay nubezito, ay dale un tensito ay dale un tensito Ahí vamos, jovencito, ahí vamos, jovencito Vamos pa' la meta, vamos pa' la meta, pa' la meta Brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Y ahora, ya compañero, se tira un paso Cumple el hielo, tira tu 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 paso